Es la historia de la cantante que finge ser un hombre para triunfar y que descubrimos en Víctor o Victoria con Julia Andrews en 1982. Pero 50 años antes, en el 33, ya se hizo en Alemania con Hitler en el poder y estaba entre 1.200 películas que produjeron los nazis, casi todas muy desconocidas y que ahora pasan el análisis de Marco d'Acosta en el ensayo El cine del Tercer Reich. En Víctor o Victoria todavía se respiraba aquella alegría del periodo de entreguerras en ciudades como Londres, París y sobre todo Berlín. Por 1932, en la capital alemana, uno de los espectáculos más sobresalientes era el de un vidente que llegó a predecir no solo el ascenso del Führer, sino también el incendio del Reichstag, el parlamento alemán. Erich Jan Anusen es ahora el protagonista de la novela El mentalista, de Hitler, de Gervasio Posadas. Bienvenidos a la hora cultural y vamos a entrar en dos realidades muy desconocidas. Saludamos a Gervasio Posadas. Hola, Antonio. ¿Tenía Hitler un mentalista o la aristocracia, los poderosos de aquel Berlín de los años 30, se nutrían de sus predicciones? Bueno, Hitler era una persona muy escéptica en cuanto a los temas esotéricos, en cuanto a lo que pueda parecer. Era un tema que más bien correspondía a otros lugartenientes suyos, como Rudolf Hess o Himmler. Pero, sin embargo, hay un momento determinado a lo largo del año 1932, en el cual surgen una serie de dudas sobre si Hitler va a ser capaz de llegar al poder. Y cae en la tentación de recurrir a alguien que, en teoría, puede ver más allá de la cotidianidad. Y entonces recurre a ese mentalista, Erich Jan Janusen, que era el gran mentalista de Berlín en esa época. Entraremos enseguida. Bienvenido a la hora cultural. Saludamos también a Guillermo Balmori. ¿Qué tal? Que está en la tarea de editor, en el sello Notorious, con este ensayo, que nos va a descubrir un cine sobre el que hay muchos prejuicios, como es lógico. ¿Qué habéis querido hacer con el cine del Tercer Reich? Pues, como menciona el Tercer Reich, hemos querido demostrar un poco que no solo es Lenny Riefenstahl, ni el triunfo de la voluntad, que son las películas que todo el mundo conoce, y que tampoco son solo las películas antisemitas, y que evidentemente es un cine contaminado, porque se ha contaminado casi todo él, y además, en cierto modo, con bastante culpabilidad, o una cierta culpabilidad, al menos, en todo lo que ocurrió. Con lo cual, se ha mantenido siempre un poquito oculto, ¿no? Y es una manera, no de reivindicar, porque es difícilmente reivindicable, pero sí darlo a conocer, y sobre todo también ponerle en contacto con la parte histórica y política que tuvo más que ver de lo que parece el cine en aquella época con ese tema. Un ensayo puro y duro, donde se dan cuenta de películas que yo creo que serán más fáciles de encontrar que esa biografía, autobiografía que tú decías de Hanusen, es el cine del Tercer Reich, con un personaje que conocimos en el año 82 en la ficción, Víctor o Victoria, pero aquí, 50 años atrás. Guillermo Balmori, de la editorial Notorious. ¿Estamos viendo Víctor o Victoria? Estamos viendo Víctor o Victoria en su origen, que hay muy poca gente que lo sabe, todo el mundo conoce la película de Yuri Andrius, ¿no? Pero pocos saben que fue una película alemana y una película catarantigua, y una película rodada en el periodo nazi, que es curioso, como el tema del travestismo no pega nada en un periodo nazi. Sí que es verdad que se rodó al principio de la época nazi, pero es de la época nazi, evidentemente. ¿Cómo surge la idea de hacer este ensayo con Marco da Costa? Hay que decirle al espectador que Marco da Costa no está aquí porque trabaja en Turquía. Efectivamente. Pues la verdad es que a nosotros nos llegó este libro de la mano de Luis Alberto de Cuenca, que es un buen amigo y todo lo que viene recomendado por él, pues como imagináis, es bienvenido en la editorial, en la nuestra y en cualquier editorial. Tenía mucho interés en este libro y la verdad es que a mí me fascinó, ¿no? Me fascinó, como creo que le fascina a todo el mundo esta época, ¿no? De los nazis y era un tema que curiosamente no se ha tratado mucho o poco en lo que es la literatura o los libros en España. El hecho de que fuera además película a película, que no fuera un ensayo global, que Marco ya tenía uno, sino que fuera película a película, era lo que me parecía más interesante porque el subtítulo del libro es Desmontando el cine nazi en 50 películas, ¿no? Este Desmontando el cine nazi a mí me cautivó, ¿no? Y la verdad es que me gustó muchísimo la idea y según he ido, fui ya vinculándome más con el libro, la verdad es que es fascinante, ¿no? Todo este periodo de las películas, la vinculación que tienen esas películas con cosas políticas, con cosas sociales, incluso de esa época, es tremendo y muy interesante. Porque siempre hemos puesto el foco en aquellos autores que tuvieron que exiliarse, como Fritz Lang, Murno ya se fue antes, pero son todos, Billy Wilder, todos los que tienen un origen judío y sin embargo otros se quedaron y han pasado al olvido. Sí, el caso de Fritz Lang además es muy significativo porque su mujer, Thea Von Harburg, se quedó, se quedó porque era partidaria de los nazis, ¿no? Entonces es la pareja yo creo que simboliza un poco lo que pasó allí, ¿no? La gran parte de los grandes creadores se fueron, algunos se habían ido antes, como Lubitsch, y otros pues se fueron ya con la excusa, los echaron más que ir, se les tuvieron que huir, ¿no? Bueno, si fueran además no solamente directores y actores, tenemos que pensar que Hollywood le tendría que estar, esto es un poco duro decirlo, le tendría que estar agradecido a Hitler porque es que todo el cine clásico que nosotros conocemos se nutre de toda esta gente que por desgracia tuvo que huir, ¿no? No solamente son actores y directores, decoradores, compositores, todos los grandes decoradores de las óperas de Viena, por ejemplo, tuvieron que ir para allá, es decir, toda esa riqueza que se dio en Hollywood, en una ciudad tan pequeña, que tuviese todo ese talento reunido, fue por unas circunstancias muy desagraciadas en Europa, ¿no? Músicos como Carl Weill o directores de fotografía como Carl Freund, ¿no? Vamos, Guillermo Balmori, a una película que tú has citado, Olimpia de Lenny Riefenstahl, que fue de las directoras que sí se quedaron, nada más con mucha afinidad ideológica, aunque ella luego siempre lo ha cuestionado, referido a Hitler, pero vamos a descubrir que hay títulos, por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho El hijo perdido, ¿no? A medio camino entre la ficción y el documental. Veamos primero Olimpia. Esta es una obra maestra del séptimo arte, ¿eh? Con todo lo que significa de título propagandístico, y a continuación vamos a ver esto. Qué curioso, Guillermo, El hijo perdido, la historia de un hombre que se va a Nueva York. Es neorrealismo, prácticamente, esta película. Es curiosísimo porque una película nazi rodada en Nueva York, ¿verdad? Qué cosa tan curiosa. Y lo que ellos querían mostrar con esto, en cierto modo, era esa Nueva York hundida por la crisis, por la gran depresión del año del 29, que había ido coleando hasta esa época. Y era un poco demostrar que el sueño americano no existía, ¿no? Ellos, un gran enemigo de los nazis era el capitalismo, y entonces demostrar que el capitalismo no funcionaba y que no había funcionado, y cómo estaba en aquellos días Nueva York, estamos hablando desde los primeros años 30, tan devastada, con gente pidiendo en las calles, con vendigos por todos los lados. Esta película que es semidocumentario, es como neorrealismo, a ellos les encantó, ¿no? Podemos demostrar esto y demostrar que el capitalismo no era la salida, ¿no? El hijo perdido, que tiene una factura espectacular, apúntenla. Vamos a irnos a títulos que son claramente antisemitas. Hay una trilogía donde están los Rothschild. Vamos a ver imágenes. ¿Qué querían hacer ellos cuando, de alguna forma, quieren poner la figura del judío en la picota? Ellos no se atreven a hacer esto hasta 1940, cuando ya se ha entrado en guerra, y ya se desmascara, ¿no? Ya no les importa tanto. Al principio había habido como una especie de alguna insinuación, pero esta trilogía que tú has nombrado, que son los Rothschild, el judío sus, y el judío eterno, ya es como ira de huello contra los judíos y demostrando que eran los causantes de los males de Alemania y, prácticamente, de la historia de la humanidad. Lo que ellos querían demostrar era justificar lo que estaban haciendo, lo que empezaban a hacer ya. Y ahora, con tu permiso, Guillermo, vamos a irnos a otra película que nos ha sorprendido y que, de alguna forma, representan no solamente los títulos propagandísticos, sino también los títulos que eran entretenimiento al 100%. Por ejemplo, un Titanic del año 43. Antes que James Cameron, ellos ya contaron la historia. Sorprendente. Un Titanic, un Sherlock Holmes, que también lo tienen, la verdad es que había que entretener a la gente, ¿no? Y entonces ellos, una de las cosas que más querían era eso, era evadir musicales, entretener, entretener y adoctrinar, pero muchas veces era simplemente para quitarle a la gente los pensamientos, lo que hacía también Hollywood en cierto modo en aquella época, épocas conflictivas, épocas de guerra. Y es curioso, estas películas, lo que digo, un Sherlock Holmes, que además es curioso porque el Sherlock Holmes es una persona que se hace pasar por Sherlock Holmes y luego Conan Doyle aparece allí para justificar porque está disfrazado. O sea, la verdad es que son cosas curiosas. Y lo del Titanic, poca gente, yo cuando edite el libro digo un Titanic nazi, ¿no? Curiosísimo, realmente. Hay que decirle al espectador que el punto de vista de Marco de Acosta no es el de una persona que hace apologías y que se van a gloria de esos títulos, pero que cuenta esa realidad, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista de Marco de Acosta? Pues Marco de Acosta, en cierto modo, viene a decir que esas películas, lo acabamos de ver con Olimpiada, ¿no? Con Olimpia, tienen una factura a veces impecable. Es un cine que está denostado, que no se ha podido... No tenemos que olvidar que ese cine, para poder proyectarse actualmente, hay unas 40 películas que tiene la Fundación Murnau y esas películas solo se pueden exhibir públicamente con un prólogo antes que explique para que la gente no las coja entrenada, de alguna manera, que las vean y no puedan influir, sobre todo a la juventud. Entonces, lo que quiere Marco un poco es, pues, bueno, que por otro lado, se pueden ver en Internet facilitariamente, que es una paradoja, ¿no? Estas películas, se requieren permisos para exhibirlas en cine y, sin embargo, en YouTube están prácticamente todas. Entonces, Marco lo que quiere aquí es también no reivindicarlas desde el punto de vista ideológico, evidentemente, pero sí poner en valor que hay películas buenas, maravillosas, como por ejemplo Las aventuras del varón de un Chausen, ¿no? Esto es una obra maestra, o Olimpiada, que la conoce más la gente, el triunfo de la voluntad. Quiere hacer ver también la variedad que había, el Titanic que hemos visto, el Sherlock Holmes que hemos visto, hay una película, por ejemplo, Tierra Baja, que está basada en una obra de un catalán, quiero decir, cosas que la gente desconoce y que todo el mundo cree que es puro antisemitismo todo el tiempo, ¿no? Guillermo Balmori, recomendamos desde aquí Las aventuras del varón Muchausen, que además en color, muchísimas gracias desde la editorial Notorious por traernos el cine en el Tercer Reich, que escribe Marco da Costa. Gracias. Muchísimas gracias. Gervasio Posadas, gracias por traernos esta historia apasionante. Muchas gracias. El mentalista de Hitler. Hemos entrado en esos dos capítulos muy desconocidos de ese universo de los nazis del Tercer Reich. El análisis de Marco da Costa en el ensayo del cine del Tercer Reich. En Víctor o Victoria todavía se respiraba aquella alegría del periodo de entreguerras en ciudades como Londres, París y sobre todo Berlín. Por 1932, en la capital alemana, uno de los espectáculos más sobresalientes era el de un vidente que llegó a predecir no solo el ascenso del Führer, sino también el incendio del Reichstag, el parlamento. Y cae en la tentación de recurrir a alguien que en teoría puede ver más allá de la cotidianidad y entonces recurre a ese mentalista, Erich Jan Janusen, que era el gran mentalista de Berlín en esa época. Entraremos enseguida. Bienvenido a la hora cultural. Saludamos también a Guillermo Balmori. ¿Qué tal? Está en la tarea de editor en el sello Notorious con este ensayo que nos va a descubrir un cine. ¿O la aristocracia, los poderosos de aquel Berlín de los años 30, se nutrían de sus predicciones? Bueno, Hitler era una persona muy escéptica en cuanto a los temas esotéricos, en cuanto a lo que pueda parecer. Era un tema que más bien correspondía a otros lugartenientes suyos, como Rudolf Hess o Himmler. Pero, sin embargo, hay un momento determinado a lo largo del año 1932 en el cual surgen una serie de dudas sobre si Hitler va a ser capaz de llegar al poder. El alemán Erich Jan Janusen es ahora el protagonista de la novela El mentalista de Hitler, de Gervasio Posadas. Bienvenidos a la Hora Cultural y vamos a entrar en dos realidades muy desconocidas. Saludamos a Gervasio Posadas. Hola, Antonio. Tenía a Gilder un mentalista. Es la historia de la cantante que finge ser un hombre para triunfar y que descubrimos en Víctor o Victoria con Julie Andrews en 1982. Pero 50 años antes, en el 33, ya se hizo en Alemania con Hitler en el poder y estaba entre 1.200 películas que produjeron los nazis, casi todas muy desconocidas y que ahora pasan.